Gracias. Entonces, el inciso A, ¿cuál sería la respuesta? 120 más 40 menos 30. Entonces, el inciso A, ¿cuál sería la respuesta? 120 más 40 menos 60. ¿Cuál sería la respuesta? 100. ¿100? 20. Tú dices que el capital social sería medio. ¿Qué otra propuesta puede haber? Este es el saldo inicial de capital social. Los 40 es la aportación del capital social. Y los 60 es pago de proveedores. ¿Qué otra respuesta puede haber? ¿O esa es la respuesta? ¿Todos están de acuerdo con esa respuesta? Te digo que son 100. Tú dices que son 100. ¿Cómo llegas a los 100? Pues es un aumento de capital de 120 más 40. y los 60 menos 60 más 100. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué otra respuesta puede haber? Sí. Yo tengo 120 más 40 menos 60, hasta 100. vamos a ver aquí lo importante es que siguen manteniendo esta relación ¿alguien tiene alguna otra propuesta? ¿o todos están de acuerdo con esto? no, también se presupesa también se presupesa yo creo que si es como la fórmula aquí vimos que si es más o menos entonces como es que se está viendo así como el 120 más 40 más el 60 ya vamos, varios que dicen que esta es la respuesta correcta ¿alguien más? porque también se presupuesta a los 50 y 60 porque también se presupuesta a los 50 y 60 se usa todo se usa todo no hay información baja en este ejercicio entonces que ahora necesito hay veces van a tener información de más que es para concluirlo pero no lo sé estoy diciendo ¿qué es lo primero que yo les recomiendo? leerán bien el reactivo de verdad un gran porcentaje de los errores que se cometen sobre todo en el examen es que no leen bien porque nos dan los nervios porque me va a comer el tiempo porque mi cuate ya salió y yo todavía no porque me va a dejar que me da el abitón por mil razones no leemos primera recomendación lean el reactivo segunda recomendación lean ¿qué les está pidiendo? ¿qué les está pidiendo este reactivo en el inciso A? y ahí nos van a ayudar los contadores los que van para contar ¿cómo se entrega el capital social de una compañía? tienen razón yo dije capital social y dije capital contable capital contable se integra por dos grandes grupos capital contribuido y capital ganado ¿cuál será el capital contribuido? el que dan los socios ¿y a eso cómo se le llama? capital social entonces el capital social incluye pago a proveedores ¿el capital social incluye el saldo del capital social? sí ¿el capital social incluirá las aportaciones para aumentos de capital social? entonces ¿cuál será la respuesta del inciso A? sí lo que ustedes quisieron hacer fue responder ya todo el reactivo de un solo halón y que bueno si hay alguien que ya tiene esa habilidad está perfecto ¿por qué? porque hay reactivos que son así de repente aquí en hacer muchos cálculos y la pregunta número dos te dice ah bueno ahora dime ¿cuál fue el cálculo de precio de ventas menos costo? ya lo hiciste arriba ¿no? entonces en un solo inciso ya prácticamente respondiste todo entonces aquí acuérdense como dice mi amigo Jack el destripador vamos por partes entonces ¿cuál era mi saldo inicial o llamarle de una forma del capital social? 120 ¿cuánto pronostican que se incremente ese capital social? 40 por lo tanto el capital social presupuestado proyectado o estimado será el asunto de esto por eso cuando mencionamos nada más son sumas y restas efectivamente nada más son sumas y restas entonces hablaremos de un capital social presupuestado de 160 mil pesos ¿está muy bien? 160 mil pesos lo que mencionaron hace rato no estaba bien porque estaban incluyendo proveedores ¿por qué? pues voy a volver ¿por qué? sí, no ya, ya, ya creo que creo que ¿cree que les va a dar un tantito de suma? por favor ¿ahí? sí ok inciso B entradas ¿cuáles serán las entradas? tus ventas esta compañía típico ejemplo de entradas ventas tus cuentas por cobrar ¿qué otra entrada? puede haber a veces empresa con 6 sí bueno, pero ese es la tienda ¿verdad? ese ya el aquí mismo no ¿no? ¿no? ¿se lo pide las entradas? no las ventas las que se cobran las que se cobran ¿por qué? el capitán ¿se lo pide? Exactamente Entrada significa Todo lo que está proyectando Esta empresa De recibir de ingresos Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Nos dice Que están respostando Vecas de 560 Luego nos dice Que Proveedores también son respuestas 56 cobro clientes de 30 Pero si sabemos Que las aportaciones De capital social Es como darle dinero En efectivo a la empresa Entonces, esto también va a ser un ingreso Si esta empresa Si en este caso se dijera Se proyecta solicitar Un préstamo De 620 Entonces, sí también Sería un ingreso O una entrada Pero no está diciendo Que se proyecte De tal forma Que las entradas Que tendría esta empresa Con base en la información que nos da Las ventas de 560 Cobra clientes de 30 Aprocaciones de 40 630 Ojo aquí Las ventas ¿Cómo pueden Darse las ventas En una empresa? Las ventas ¿Cómo puedo yo vender Este plumón a ustedes? ¿Cómo se los puedo vender? Hay dos opciones En efectivo y a crédito Aquí en este reactivo No se especifican Estas ventas Que porcentaje Será en efectivo Si todo es en efectivo Si una parte Será a crédito Entonces Hay que tener cuidado Con eso Nada más Y por ejemplo Si dijera A crédito No por entrada Exactamente No es entrada Porque tú En ese momento No estás recibiendo El efectivo Hiciste la venta Pero no estás recibiendo El dinero Entonces aquí Se está considerando Que el 100% Es de contado Pagos ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? El pago El pago Sería el 15% Que se va a pagar El pago ¿En dónde? ¿En par 2? Ah, entonces sí Es que como tanto Se vean Otra vez a Entradas Pero Yendo a par 2 Pues primero ¿Cuál sería? La pago Puede ser Proveedores Y luego ¿Cuál otro pago Teníamos? ¿Qué es el Diculantado? El 15% De préstamo El 15% De préstamo ¿Perdón? ¿Cuánto le vas a pagar A tus proveedores? 60 Y vas a pagar El 15% Del hipotecario Los 620 Con 15 De los 93% Tus pagos Serían De 153 mil Y ahora El último inciso Te preguntan ¿Cuál sería El flujo de efectivo Que tendría Esta empresa? Flujo de efectivo Va a ser Entradas Menos salidas ¿Perdón? Gracias. Siempre les recomiendo, aunque no lo indique, arranquen por saldo inicial, porque cuando se los indiquen, lo van a olvidar, no lo van a considerar. Por costumbre, pongan siempre saldo inicial. En el problema, si hubiera saldo inicial, ¿cómo sería? La compañía tiene un saldo inicial de los 10.000 pesos en efectivo. Entonces, ¿es de pago sin el grupo de efectivo? Ajá, por el lado, de pago sin el grupo de efectivo. Y aquí, ojo, porque puede darse el caso que arriba, dentro de pagos, en lugar de pagos, diga algún concepto como erogaciones, salidas, gastos. ¿Sí? Y contablemente, y esto fue un tip del Profebus, que se les olvida todavía a varios, y sobre todo a aquellos que no van para conto o para finanzas, es muy fácil que se les olvide este tema. Bueno, dentro de la contabilidad de una empresa, dentro del estado de resultados, hay gastos que hacen sonar la caja registradora. ¿Qué es eso? Que efectivamente tengo que abrir mi caja registradora para sacar dinero y pagarlos. Pero también hay gastos que no hacen sonar la caja registradora, es decir, que solamente tienen efectos contables, no efectos de flujo de efectivo. El típico ejemplo de esto son las depreciaciones. Se llega a decir que las depreciaciones son virtuales. Porque virtuales, porque como les digo, no hacen que suene la caja registradora. No hacen que tú tengas que abrir tu caja para pagar 10 pesos de depreciación. Entonces, siempre que les pregunten flujo de efectivo, ¿qué no van a considerar dentro del flujo de efectivo? Venta a crédito. Esa no la van a considerar dentro del flujo de efectivo. Porque no te generó que sonar a tu caja registradora para guardar dinero. No te han pagado. Compras a crédito. Si tú compraste tu materia prima a crédito, tampoco va a impactar en tu flujo de efectivo. Porque no sacaste dinero para pagarle todavía a tu proveedor. Depreciaciones o amortizaciones. Tampoco se van a generar una salida de efectivos. Tampoco se consideran dentro del flujo de efectivo. Todo lo que genere un movimiento a bancos, es decir, que metiste dinero a bancos o que sacaste dinero de bancos, sí va en el flujo de efectivo. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Porque es bien fácil a estas alturas que se pierdan con esos conceptos. ¿Vamos a hacer un proceso de esfuerzo de efectivo? Ah, qué buena pregunta. Porque me haces un desafío de cómo explicarles eso sin enredarnos. Es que sí y no. Por eso digo que qué buena pregunta. La pregunta fue, ¿bancos valen el flujo de efectivo? La respuesta es sí y no. ¿Por qué? Clase rapidísima de cuenta. ¿Ustedes conocen qué es esto? Una cuenta de T. ¿Sí? Es con lo que vivimos los contadores. Es donde hacemos nuestros registros contables. ¿Sí? Entonces, acuérdense que hay una teoría o un postulado básico lo que nos da origen a los contadores que es la famosa doble. ¿Eso qué significa? Que para cada cargo o débito habrá un abono o crédito. ¿Sí? Para los que no están o van a contar. ¿Queda claro esto? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que hice una venta de contado por 100 pesos. ¿Cuál sería el registro contable de esa venta? Primero, mis cuentas serían esas. Ventas y bancos. Bancos del lado izquierdo. ¿Sí? Esto es un cargo o un débito. Y las ventas no medían. No me voy a meter ahorita con almacén y con IVAS ni nada de eso porque es una única. Entonces, hago el abono a ventas. De tal forma que ya cumplí con mi partida doble. ¿Sí? Mi estado de resultados como se veía. ventas por 100 pesos. ¿Sí? Mi flujo de efectivo como se veía. También con vamos a ponerle sí voy a poner ahorita efectivo. Tenían 100 pesos de entrada. estos 100 pesos de entrada del flujo de efectivo no corresponden a las ventas. Corresponden a bancos. Por eso ¿a qué se refiere con el R? Estado de resultados. Por eso la respuesta es sí y no. Porque sí vas a ir registrando todo lo que impactó bancos en el flujo de efectivo. Ok. Por esta simple lógica. Si ahora nosotros decimos tengo otra venta pero es acrédito de 50 pesos ¿cómo sería el registro contable? ¿Tienes? 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 Bueno ¿Tienes por cuenta? Sería no sé una profesión de ¿Tienes? ¿Tienes por cuenta? 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 o una venta de contado. El segundo movimiento es una venta a crédito. Como es a crédito, aquí no va a entrar dinero todavía. Entonces, ¿quién no entra? Ah, bueno, hay alguien que se llama cliente que me debe este dinero. Pues ya aquí estoy diciendo, señor cliente, usted me debe. ¿Por qué? El abono, al final se envía una venta. Por eso el abono se viene a ventas. ¿Sí? ¿Cómo se vería mi estado de resultados ahora? Ventas por 150 pesos. ¿Cómo se vería mi flujo efectivo? ¿Por qué? No, no, no se veía mi flujo efectivo. ¿Por qué esto yo todavía no lo compro? Esto está acá en clientes. Todavía no entra a bancos. La venta está aquí. Pero la venta ya entró, no. La venta ya entró, ha estado de resultados. Pero la venta es el activo o el dinero, te lo diga. Si no se ha hecho el cargo a clientes, ¿no? ¿Cuál mitad? Son dos movimientos distintos. Esto fue en enero y esto fue en febrero. ¿Se entiende? Efectivamente, mis ventas totales, si yo sumo, si yo saco saldos ahorita, el saldo en bancos será de 100 pesos. El saldo en clientes son 50 pesos. El saldo en ventas sería la suma. Entonces, por eso, mi estado de resultados me mostraría 150 pesos, pero mi flujo de efectivo me mostraría 100 solamente. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que se está mostrando en el flujo de efectivo es lo que hay en bancos. Razónenlo. Es importante que lo razonen, porque si no, no lo van a seguir. ¿Tienes alguna duda? A ver, ¿está muy enredado eso? No, así es, pero es el mundo de efectivo es tan cual lo que dice. O sea, el movimiento del efectivo dentro de la empresa no representa salidas entradas. Entonces, ni siquiera parte de todo eso está... Bueno, es una empresa que se ve reflejado en los bancos. Solamente, si alguna de estas otras cuentas se mete con los bancos, pues se va a ver el comentado. ¿Cuál es el número? Exactamente. Siguiendo a tus comentarios. Ahora en marzo... Cobro... Estas ventas a crédito. ¿Cuál sería el movimiento contable? Ahora sí en bancos... Por el grado de... Porque ya le cobré a los clientes. Y el abono, ¿a dónde sería? Aquí. O sea, les digo, digamos... Aquí. Aquí. Yo lo que le estoy diciendo, porque usted me va viendo es, señor cliente, que usted me debería cincuenta pesos... Ya me pagó. Ya me pagó. Entonces, ahora sí son un caja registradora. ¿Qué? Se le entraron aquí. ¿Se mueve en estado de resultados? No. No, porque no tuvieron una venta. ¿Se mueve el flujo de efectivo? Por el cobro. Y entonces, otra vez, ¿cuál sería mi saldo final del truco de efectivo? Ciento cincuenta. Y otra vez... Coincide... Con el saldo en bancos. De ciento cincuenta. ¿Dudas? ¿Puedo borrarlo? ¿Dudas? Sí, pues. ¿Dú? 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 No. ¿Dú? ¿Dú? seguimos asumiendo que las ventas fueron 100% de contado, por eso están aquí. Si nos dijera el ejercicio, de esas ventas el 30% fue de contado, no van a impactar en el flujo efectivo. ¿Pero? ¿Creditó? ¿Compra crédito? ¿Creditación? ¿Y la depreciación? ¿O lo que no trabajamos? Todo lo que no hay trabajo, no impacta nada. ¿Sí? Lo que no entra al flujo efectivo, todo lo que sea crédito, venta o compra, y todo lo que serían las depreciaciones o amortizaciones, que no creo que lleguen a haber desobjetatorias amortizaciones en un ingreso. Pero una depreciación y una amortización es exactamente lo mismo, a las que como contadores nos gusta publicar nuestra vida, le llamamos distinto porque afectan a diferentes actividades. Se come este ejercicio. Esto bien, los partidos se van a, Buen análisis. Lo primero que nos dicen es que se elabora tu presupuesto y tu real. ¿Por qué? Porque obviamente lo tenemos individual, arriba son unidades, abajo son precios. Acuérdense con los presupuestos. Si bien, como en la producción que vimos ayer, se elabora en unidades, al final del día lo tengo que cuantificar y convertir en valores, porque es lo que entendemos todos los interesados en la información financiera, números. Cantidades, pesos. Lo primero que tenemos que hacer es convertir todo lo que tengo en unidades, en unidades. En cantidades. En este caso, simplemente es una multiplicación. ¿Por qué? Porque el primer cuadro son unidades, el segundo cuadro es dinero. Volvemos otra vez, son simples sumas restas, ahora lo hacemos más complejo y le ponemos multiplicación. Es decir, aquí, ¿en qué etapa de los presupuestos estaríamos? ¿Cuáles son las etapas para hacer un presupuesto? ¿Cuáles son las etapas para hacer un presupuesto? ¿Vale? ¿La retroalicia? ¿Vale? esa es la forma de elaborar los impiezos con ventas, producción, la verdad pero como presupuesto el proceso de presupuestación o de hacer presupuestos tiene pasos y eso ustedes ya lo mieron ¿cuáles son los pasos para elaborar un presupuesto? planificación, desarrollo, elaboración control y evaluación ahí lo que les voy a decir es apérense a lo que vieron con sus profesores ¿por qué? porque yo difiero de lo que viene en el material para mí son otros pasos pero llámenles planeación, organización hay ciertos pasos lo primero tienes que planear ¿qué es lo que quieres hacer de tu empresa? entonces va a ser la planeación luego creo que el siguiente paso que tienen ustedes dentro de todo el material es la elaboración es decir, ya cuando vas a entrar a decir bueno ¿cuántas ventas voy a hacer? ¿cuántas unidades voy a producir? entonces ya lo elaboras luego creo que viene otra que es la ejecución es decir, es cuando ya está aprobado el presupuesto pues ahora sí ejecútalo y dentro de la ejecución puede estar adentro o puede ser una etapa adicional que es la de control como su nombre lo dice control significa ir validando que estás cumpliendo o no con lo que dijiste en tu presupuesto y la última etapa puede llamarse cierre o conclusión que es en donde vas a revisar los problemas que tuviste para poder hacer tu presupuesto las mejores prácticas que tuviste para hacer tu presupuesto una vez que terminamos todo este proceso vuelvo a preguntar ¿este ejercicio en qué etapa en qué paso de los presupuestos estará? ¿en la planificación? ¿en la planificación? si la planificación es el punto de partida mi pregunta sería en el punto de partida tú ya sabrás cuánto realmente utilizaste de producto entonces no sería planeación porque yo creo que yo creo que es de mi inicio pero a partir de los datos y en el de aquí son ejercicios independientes no es que con los datos del ejercicio anterior es borrón borra el placer borra la nube visita todos los archivos anteriores y vas a cargar nueva información esto es nueva información entonces por aquí adelante ya me dijeron en qué etapa se está posicionando este ejercicio se está posicionando en la etapa de ejecución o de control porque yo tengo una cifra presupuestada que hice hace tiempo atrás empecé a ejercer el presupuesto es decir vamos a suponer que esto es el año 2022 el real del 2022 el presupuesto de este año 2022 cuándo debió haber estado terminado a finales del 21 a finales del 21 entonces el presupuesto tiene que ser a finales del ejercicio correspondiente porque esto ya es el ejercicio actual exactamente todos los ejercicios todos los periodos contables todos los periodos fiscales en méxico abren en enero primero de enero todos de cualquier empresa entonces eso significa que mi presupuesto tiene que estar a más tardar el 31 de diciembre porque el primero yo empiezo operaciones entonces como ya empiezo operaciones ya tengo cifras reales que voy a poder comparadas contra mis presupuestos que dije tiempo atrás por eso este ejercicio ya está en la etapa de control y por eso te da cifras reales y cifras presupuestadas digamos que aquí en este tipo de ejercicios no les está pidiendo elabora el presupuesto les está pidiendo control en el presupuesto les está pidiendo control en el presupuesto este este el presupuesto es inicial no checarlo y saber como va el lenguaje común es eso y como haces para checarlo y saber como va es que eso la pregunta o no voy a ver si lo que quiero es que no te claves mucho viendo ventas viendo en la situación real porque aquí por ejemplo en este caso no estamos hablando de ventas estamos hablando de cualquier otra cosa si entonces como vas a controlar si vas bien o te regresas en un presupuesto viendo lo real contra lo presupuestado entonces tendrás que analizar los cuadritos de arriba los cuadritos de arriba qué información te están dando te están dando cantidades y dinero los presupuestos en qué unidad de medida se deben de informar en pesos en dinero entonces ¿cuál de los dos cuadritos vas a utilizar? el regalo los dos porque para saber vamos a suponer que estos son ventas para saber cuánto vendí de cada uno de estos tres componentes pues voy a tener que multiplicar la cantidad por el dinero o sea 1.501 por 20.8 y eso me da 1.408 por 8.35 11.806 por 60 porque 60 es para es decir este es un cambio entonces en realidad para eso ahorita va contra qué como acá decía de qué se trata cómo vas a poder controlar ¿cómo? pues ahora sí que desde el saldo inicial desde el saldo inicial y a partir de ahí viendo cómo van las ventas comparando tu cifra original que tenías la vas a comparar ¿contra qué la vas a comparar? contra tus datos reales contra lo que llevas contra lo que llevas con el dato real eso es como hace es un control entonces aquí ya lo tenemos monetizado ya sé que mi presupuesto de lámina valía 35.381 es la multiplicación que vimos ahí arriba y así cada uno de ellos mi real sabemos que vale 29.040 entonces este primer inciso te dice el importe total presupuestado y real de materia prima es decir aquí estamos hablando de materia prima ¿cuáles son los importes totales de materia prima? ¿cuál es el importe total del presupuesto del real de materia prima? Entonces, ojo con lo que preguntan, porque si ustedes no ponen esto en su examen, no van a tener completamente bien la respuesta. Yo tengo una duda, pero por ejemplo, el presupuesto en este caso son 65 mil, y el presupuesto es lo que estimas antes del año, no es lo que estimas. No es que arrancas de esto más, menos, no, es exactamente como lo cual nos queda. Ahora sí, el siguiente inciso que están pidiendo determina la variación total. Es la variación del presupuesto, el importe total menos el importe total. Este menos este, es lo que salga, por lo que te sobra. O sea, por ejemplo, porque el presupuesto son 65 mil, 231, y si vamos a 65 mil, porque lo que salga de esa resta es lo que estimaría llegar a este caso, ¿no? Exactamente. La variación total, pero ojo aquí, obviamente, yo presupuesté de 75, llevo 65, llevo por arriba o por debajo del presupuestado? Por debajo. Es decir, como 10 mil 693, pues aquí nos piden simplemente la variación total, 10 mil 693, ¿verdad? Entre uno y otro, porque lo estás comparando. Y ahora lo que nos piden, el siguiente inciso es, indica si la variación es favorable o es desfavorable. Exactamente. aquí la interpretación la va a dar de lo que estemos hablando en este caso estamos hablando de materia prima yo consumí menos materia prima de la que había presupuestado por lo tanto estoy gastando menos en esa materia prima por lo tanto 0 no va a ser ¿verdad? 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 entonces si me dijimos que real es más alto que el presupuestado sería desfavorable exactamente porque sería pasando en el dinero exactamente estás utilizando más materia prima de la que tú proyectas ¿verdad? 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 ¿por qué? Sí Esto es lo de ganancia y está testimonio ¿sí? ¿queda claro elψ skeleton de producción? Y ahora lo que te dice es, ves por los pesos que te quedaron de ganancia y dale tus costos fijos. Los te quito. Supongamos que mis costos fijos es de un peso. ¿Cuánto me quedará todavía? De utilidad o de margen. Uno, si en lugar de ser un peso fueran dos pesos, ¿cuánto me quedaría de margen? Cero. Cero. De tal forma que lo que me está buscando esta fórmula es precisamente decirle, de lo que te queda de ganancia entre tu precio y tu costo variable, de al cuánto te alcanza para cubrir costos fijos. ¿Sabes lo que dice? Si sustituyo de los valores conocidos que tengo aquí, sustituyo de los valores que tengo aquí en la fórmula, ¿cuántos son costos fijos? 80 más 130, 210 mil. ¿Por qué 80 más 130? Porque es los gastos de renta más los gastos de la administración. Y aquí en este ejercicio se asume que estos son costos fijos. Si en un ejercicio les dicen, tengo gastos de administración de 130 y los gastos de venta serán en proporción a las unidades comercializadas, serán el 30% de las ventas. ¿Estos serían fijos o variables? Variables. Variables. Tienen cuidado cuando vean el ejercicio. Si no les dicen nada de que los gastos de venta son variables, tomenlos fijos. Eso ya corre ya. Entonces, por eso estamos sumando estos dos. Los vamos a considerar como costos fijos. ¿Verdad? Costos fijos, costos fijos. Y abajo, esta fórmula, ustedes también la pueden encontrar en lugar de que hay ahí, va a decir margen de contribución. Porque ya saben que margen de contribución es así. Entonces, ¿cuál sería margen de contribución? Lo que ocurre es que si yo les pongo la fórmula como margen de contribución y tú buscas en los datos que te está dando el caso, no lo vas a encontrar. Ahora, yo por eso suelo presentar la fórmula de contribución a la fórmula de contribución a la fórmula de contribución. Ahora sí, hago las operaciones aritmétricas y el resultado es 1.500. Eso quiere decir que para que esta empresa, con este nivel de gastos, termine con una utilidad de cero, tiene que producir 1.500 unidades. Entonces, ¿los gastos son costos? Aquí, como está redactado esto, sí, se consideran como costos fijos. Y es que aquí ya entramos en unas complicaciones, pero ahora solo los quiero enredar. Ahora, siempre que vean un ejercicio de punto de equilibrio, a lo que le llaman gastos de venta de administración, van a ser costos. Siempre. Y serán costos fijos. Entonces, en un ejercicio de punto de equilibrio, te pueden decir, la empresa tiene costos fijos de 5 millones. O tiene gastos de administración de 1 millón y de venta de 3 millones. Entonces, te lo dan desglosado. Lo que vas a tener que hacer es tú saber que esos gastos son igual a costos fijos. ¿Cómo comprobarían que esto es verdad? ¿El 1.500 es lo que me va a dar cero de utilidad? Pues, la seta menos los costos, menos los costos fijos por la lenta. ¿Y eso es? Es un estado de resultados. Bueno, sí, no, el estado de resultados no tiene que dar cero. Exactamente. Entonces, para poder comprobar, tendremos que hacer un estado de resultados. El estado de resultados empieza por ventas. Menos costos. Menos costos. Costos variables, costos fijos. Y hasta ahí, porque es lo que tenemos. Ventas, ¿cuántos serían ventas aquí? 1.500 por el precio de venta. 1.500 por el precio de venta. ¿Cuántos serían los costos variables? 1.500 por el precio de venta. ¿Cuántos serían los costos variables? 1.500 por el precio de venta. ¿Cuántos serían los costos fijos? 2.500. Pero en mi variable, si no tienen los costos, es 195.000. Me voy. Este estado de resultados ya está en dinero. Esto es unitario. Estos son totales. Esto es unitario. Nos medieron 1.500 unidades. ¿Cómo determino las ventas? 1.500 por el precio de venta. Por 205. Mis costos variables, también está unitario. Como lo he terminado, el costo de variable unitario por las 1.500, me va a dar la cantidad de costos variables. Y mis costos fijos, esos sí, ya están totales. Lo sumo. Hago la resta, ventas en los costos, y me da cero. ¿Qué? Ah, son muchas. Las dos abiertas en las dos de administración. Porque son los dos, que son mis costos fijos. ¿Sí? Sí. ¿Complicado determinar el punto de equilibrio? Lo complicado es que se acuerdan de esto. Nada más, pequeñísimo detalle. ¿Tampoco no van a dejar todo lo que tenía en el formulario? ¿Y luego? ¿Cuándo les van a utilizar? ¿Una, dos? ¿Cuándo mucho? ¿Tres? Porque ustedes ya deben de saber, ya deben de saber, ya deben de tener razonado con los consiguientes o resultados. Pero si de repente les dan, como en el ejercicio anterior, en el último de presupuestos, y aparece un chorro de información, pues ya saben cómo juntar esa información. A costos variables, a costos fijos, etcétera, etcétera. ¿Qué? Bueno, es que, es que, es que. Lo que, es que yo no DC, es que no de lo que normalmente. Porque me utilisó. Gracias.